Imagina por un momento que todo lo que creías haber sobre la creación de Dios no es exactamente como pensabas. Sí, la criacao divina fue perfecta, pero ¿y si te dijera que algunas de las criaturas que existen hoy no provienen de las manos de Dios? Puede sonar impactante, incluso polémico, pero es una verdad que ha sido escondida por siglos. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu visión de la realidad. Hay fenómenos y seres en este mundo que son el resultado de una rebelión espiritual antigua, algo mucho más profundo de lo que la mayoría está dispuesta a aceptar. Este conocimiento te dará una nueva perspectiva sobre el pecado, la corrupción y el plano redentor de Dios. Prepárate, porque estás a punto de conocer una verdad que pocos se atreven a revelar. Es curioso como muchos asumen que todo lo que existe, incluso aquello que nos parece caótico o aterrador, proviene directamente de Dios. Pero, ¿te has detenido a pensar si realmente tiene sentido? La criacao divina fue perfecta desde el principio, pero lo que vemos hoy, esos animales y fenómenos distorsionados, son producto de una rebelión espiritual que cambió el curso del mundo. Esto no es algo que Dios diseñó, es una consecuencia de la corrupción del mal. Cuando observamos criaturas que causan miedo, como los nefilins, nos damos cuenta de que algo más grande está en juego. No fue el pecado original de Adán y Eva lo único que afectó al mundo, fue una rebelión cósmica que llevó a los ángeles caídos a intervenir en la criacao divina. Estos fenómenos inexplicables que vemos a nuestro alrededor no nacieron del propósito original de Dios, sino de la intervención maliciosa. Es vital comprender que aunque el caos y la desobediencia alteraron la creación, el plano redentor de Dios sigue en marcha. A través de Cristo, todo lo que fue distorsionado por el pecado será restaurado. Entonces, ¿qué papel juegan los nefilins en todo esto? Bueno, su historia está entrelazada con la caída de los ángeles, y eso nos lleva a un punto crucial que muchos no comprenden por completo. Los nefilins, seres de gran estatura y poder, no fueron parte del diseño original de Dios. Su origen está directamente relacionado con la unión prohibida entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Esta intervención fue una clara violación del orden que Dios había establecido para la criacao divina. Estos seres fueron un intento más del mal para corromper la humanidad, manipulando lo que debía ser puro y perfecto. Sin embargo, esta no fue la primera vez que los anjos caídos intentaron cambiar el curso del plano divino. Los nefilins no solo representan una alteración física en el mundo, su existencia misma es un testimonio de cómo la rebelión espiritual busca constantemente destruir lo que es bueno. Fueron concebidos en una época de gran corrupción, justo antes del diluvio, un evento que Dios usó para limpiar la tierra. El pecado original había traído consecuencias, pero la magnitud de la desobediencia humana y angélica solo se hizo más clara con la aparición de estas criaturas. Aunque el diluvio acabó con la mayoría de los nefilins, su legado sirve como recordatorio de la corrupción causada por la rebeldía. Dios nunca planeó que la humanidad tuviera que lidiar con tales seres, pero su aparición es un claro ejemplo de lo que sucede cuando los anjos caídos desafían la autoridad divina. Y hablando de ángeles, todo comienza con uno en particular, Lucifer. ¿Sabías que su historia está directamente conectada con esta rebelión? Lucifer, el ángel más bello y lleno de luz, fue creado para liderar la adoración celestial. Sin embargo, la ambición le llevó a rebelarse contra el propio Creador. Este ángel perfecto decidió que no le bastaba con la gloria de servir a Dios, quería ocupar su lugar. Así comenzó la rebelión espiritual que culminó con la caída de un tercio de los ángeles del cielo. Estos seres celestiales, que habían sido parte de la criacao divina, eligieron desobedecer y convertirse en los primeros en desafiar el orden divino. Después de su rebelión, Lucifer se transformó en Satanás, el adversario. Su caída no sólo lo afectó a él, sino que también llevó a los ángeles que lo siguieron a convertirse en anjos caídos, seres destinados a corromper la creación. Estos ángeles, que antes vivían en la presencia de Dios, se convirtieron en los enemigos del propósito divino. Y es aquí donde empieza a surgir el caos. La caída de estos seres celestiales no sólo introdujo la maldad en el mundo espiritual, sino que también comenzó a afectar directamente a la humanidad, que en ese momento aún no había caído en el pecado original. Satanás y sus seguidores ahora operan en un reino de tinieblas, buscando desviar la criacao divina a través de la tentación y la manipulación. Pero el control de Dios sobre el plano redentor nunca ha sido amenazado. A pesar de la influencia de Satanás, la historia nos muestra que Dios tiene un plan para restaurar todo lo que fue corrompido. Entonces, ¿cómo encaja el pecado original en esta narrativa? Bueno, ahí es donde todo comienza a tomar forma. El pecado original de Adán y Eva no sólo introdujo la desobediencia en la humanidad, sino que también abrió la puerta al caos y la corrupción en la criacao divina. Hasta ese momento, todo lo que Dios había creado era perfecto, pero con la elección de Eva de comer del fruto prohibido y la decisión de Adán de seguirla, el pecado entró en el mundo, distorsionando todo a su paso. La armonía que existía entre la humanidad y la naturaleza se rompió, y desde entonces, el hombre ha tenido que luchar contra las consecuencias de su propia desobediencia. La caída de la humanidad no sólo afectó a Adán y Eva, sino a todas las generaciones que vinieron después. La muerte, el sufrimiento y la separación de Dios fueron las principales consecuencias del pecado original. A partir de ese momento, la humanidad ya no podía experimentar la plenitud de la relación con su Creador como lo hacía antes. Los nefilins, los anjos caídos y otros seres corrompidos comenzaron a influir en el mundo, lo que amplificó el caos. Aún así, Dios no dejó que todo se perdiera. Desde el momento en que el pecado original entró en el mundo, Dios preparó un plano redentor para restaurar lo que había sido distorsionado. A través de Cristo, el pecado y la muerte serían vencidos. Este plan estaba diseñado para devolver la armonía y la perfección a la creación. Pero, ¿qué significa exactamente esta restauración? Profundicemos en el próximo tema para entender cómo el sacrificio de Cristo lo cambia todo. Desde el momento en que el pecado entró en el mundo, el plano redentor de Dios comenzó a desplegarse. A pesar de la corrupción que el pecado original trajo consigo, la muerte y la desobediencia nunca fueron el final de la historia. Dios, en su infinita misericordia, preparó una solución definitiva para restaurar todo lo que fue distorsionado. Y esa solución llegó en la forma de Jesucristo, cuyo sacrificio en la cruz fue el punto culminante del plan de salvación. El sacrificio de Cristo no sólo tuvo el propósito de perdonar los pecados individuales de las personas, sino que su impacto fue mucho mayor. Su muerte y resurrección comenzaron el proceso de restauración de la criacao divina en su totalidad. Todo lo que fue afectado por la caída, desde los anjos caídos hasta la corrupción del mundo físico, será finalmente restaurado a su estado original. Esto es parte del diseño divino, que se cumplirá en su plenitud con la segunda venida de Cristo. Aunque la humanidad aún enfrenta las consecuencias del pecado, la victoria de Cristo ya está asegurada. Todo lo que fue corrompido será renovado, y la creación recuperará su propósito inicial. A medida que entendemos más sobre este plano, nos damos cuenta de que la restauración está al alcance de todos. Pero, ¿cómo vamos a vivir sabiendo que todo lo que se ha perdido será restaurado en su debido tiempo? Esa es la gran pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Ahora que has comprendido la verdad detrás de las distorsiones en la creación, la pregunta más importante es, ¿qué harás con esta información? Vivir en la ignorancia es una opción, pero ahora que conoces lo que realmente ocurre en el mundo espiritual, no te sientes impulsado a actuar. Dios te ha revelado su plano redentor, y tú tienes el poder de decidir si seguirás siendo víctima de la corrupción o si abrazarás la restauración que Cristo ya ha ganado para ti. ¿Cuántas personas que conoces están viviendo en la oscuridad, sin entender la batalla espiritual que se libra a su alrededor? No dejes que esta verdad se quede contigo. Comparte este conocimiento, sé un faro de luz en un mundo lleno de confusión. Te ánimo a que comentes tus pensamientos, y si este mensaje resonó en ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más revelaciones que pueden transformar tu vida. La verdad ya ha sido revelada, ahora elige vivir de acuerdo a ella. todos van a que es un pertenente. La verdad ya ha sido revelada, toda la verdad ya ha sido.